hola hola familia buenos días adivinen a dónde nos vamos ya estamos llegando aquí por donde viene mi mamá vamos a ir a cortarme el pelo buenos días estoy haciendo aquí unos chilaquiles rojos están bien bien ricos frijolitos y con mi huevito estrellado juniors está ya comiendo y miren yo voy a comer aquí mis chilaquiles con mi crema mexicana de lala es mi favorita y una botella de agua porque están bien enchilosos pero bien bien ricos los chilaquiles son mi comida favorita en él me voy a poner a pasar el vacuum a limpiar todas las ¿qué te trajo papi? carros dile gracias dada quiere abrirlos ¿te gusta bebé? ¿te gusta papi? ¿quieres abrir todos? a ver hay que abrirlos wow junior ¿cómo se dice? gracias ¿te gusta tu carrito? mi esposo pasó a Target y también me trajo estas cosas como hoy es día de limpieza porque mañana nos vamos a ir tempranito a Nueva York entonces me trajo todo esto para limpiar voy a limpiar los baños hoy miren lo que vamos a comer pedimos estas quesadillas con su consomé y también pedimos estos sopes uno para mí uno para mi esposo también nos vamos a repartir esto y este queso fundido bueno familia este es 50 de la noche voy a bañar a Junior le voy a poner su pijamita ya bañé Junior tiene sueñito lo voy a dormir ahorita que lo cambie Junior ya te quieres dormir papi mañana va a ser un día largo papá vamos a dormirte vamos a dormirte te vas a dar una barometa bueno familia como Junior no se quiere dormir todavía aquí anda jugando con sus carritos voy a empacar su maleta de él y la mía para mañana le tengo este aufe porque ya empieza a hacer frío entonces con esto y luego una chamarra encima y también le tengo su pijamita aquí unas pijamitas entonces vamos a meter esto acá y le voy a poner otros dos cambios y para mañana temprano creo que nada más le voy a poner un pants para que vaya cómodo también le voy a llevar este otro aufe este suetercito con este pantalón negro lleva su jacket porque ya empieza a hacer frío le voy a poner esta toalla por si es que lo bañamos allá voy a poner estas baby wipes también le voy a poner esta cremita y este talco pequeñitos y también aquí vamos a poner estos pañales para que nos alcancen los pañales porque vamos a estar sábado y domingo para el camino le voy a poner esta suera calientita para que ande en el carro con este pants y una camisa negra 8.46 de la mañana y apenas vamos de salida vamos hoy me puse este jacket rosita son las dos maletitas que vamos a llevar una es del bebé una es mía y mi esposo va a llevar su mochila aquí está él va a llevar esta mochila está Junior listo nos vamos a ir al Bronx después de dos meses ya extrañábamos mucho mucho Nueva York vamos a ir porque yo me voy a cortar el pelo no van a creer lo que me pasó ayer me quería pintar el pelo y no tenía pintura yo en mi cabeza ya contaba con pintarme mi cabello negro y no encontré la pintura entonces hoy me lo voy a pintar yo quería enseñarles la transformación completa de pelo pintado y cortado pero no encontré mi pintura entonces tengo que comprar una mañana entonces voy a dejar que me corten primero el pelo ya entre la semana me pinto el pelo negro según nos íbamos a salir a las 5 de la mañana pero miren ya son las 8.49 ya se nos hizo bien tarde entonces vamos a llegar allá como a las 10 o 11 11 más seguro porque son dos horas y a ver cómo está el tráfico pero hace frío ya es tiempo de usar jacket yo me traje este jacket porque está está medio bonito el clima no está muy muy frío ya estamos llegando a Nueva York miren la vista qué hermoso se ve la ciudad acá se ve todo ya vamos llegando vamos a pasar a Walmart porque puse una orden para recoger y en la casa les enseño lo que agarré siempre hay tráfico aquí en el George Washington Bridge mucho mucho tráfico como unos 15 minutos ya estamos llegando aquí por donde viene mi mamá miren familia esto es lo que compré de Walmart es un set de dos esto lo voy a regalar para navidad estaba en especial un precio muy muy bueno fue una oferta muy buena en la casa les enseño al rato a ver baby bueno familia aquí ando con mi mamá y ahorita vamos a ir a cortarme el pelo les vamos a enseñar el antes y el después de que me corten mi pelo porque está bien largo y en un vídeo me habían dicho que si me hacía falta mi corte de piel entonces es tiempo perfecto para el party de Junior y las pescadas ya llegamos aquí al salón vamos a ver si me lo cortan no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terminé esta escuela. Entonces son mis recuerdos. Muchas gracias familia por acompañarnos el día de hoy. Esperen nuestro segundo video que vamos a poner al rato para que vean y nos acompañen cuando vayamos a las tiendas. Trajanos un like, comentar y suscribir.